Taylor Swift reavivó su disputa con Kanye West y Kim Kardashian, afirmando que le causaron daño psicológico y afectaron su carrera. En una entrevista con Times, Swift explicó cómo la pelea relacionada con la canción Famous de Kanye, en el que él alega que ella la autorizó a usar versos ofensivos, la impactó profundamente. Swift acusó a Kim Kardashian de editar y publicar ilegalmente una llamada telefónica para desacreditarla. Como resultado, Swift experimentó un severo daño psicológico, llevándola a mudarse a un país extranjero y aislarse durante un año. En 2016, se alejó de los medios de comunicación y tomó un año adicional antes de lanzar sus nuevos discos, creyendo que su credibilidad estaba destruida. En 2017, lanzó el álbum Reputation con indirectas hacia Kanye y Kim. Swift enfatizó que a pesar de los desafíos se enfocaron en su pasión por la música y envió un mensaje a sus detractores.